Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy empiezo y arranco con, después de dos meses, con una serie de minijuegos, los cuales quiero ir subiendo dos días a la semana, pues otra cosa que no sea Clash of Clans ni Clash Royale. Y de momento, ¿qué quiero hacer? Pues voy a probar juegos o minijuegos para iPad. Así que dos veces por semana os traeré algo nuevo, algo diferente. Dejarme en comentarios, por favor, qué juegos, a qué juegos jugáis o qué juegos queréis que probemos aquí. Por favor, juegos recientes, no me digáis el Tetris, Candy Crush o High Day porque no lo voy a subir. Pero seguro que hay por ahí, yo estoy ahora mismo probando uno de camiones, un simulador de camiones. Estoy probando algo de fútbol, de soccer, que me gusta. Seguramente hay algo por ahí de fútbol americano que me guste, de Madden. En fin, ir contándome, ir diciendo qué juegos queréis que probemos y lo vamos a hacer. Y hoy, como primero, pues ya he visto que ha salido de manera gratuita una deck o una demostración del juego de Joe Turbo. Entonces, hoy vamos a probarlo. Tenemos para hacer 10 pantallazas de manera demo. Luego hay que pasar por caja y desbloquear todos los youtubers. Veo gente muy conocida en este juego, como puede ser TheGrefg. Este es un juego de velocidad, puede ir bastante bien. Álvaro, que lo conocemos casi todos. Así yo no conozco a muchos más. ¡Oh! ¡Aleski baja! ¡Bebé! También tenemos a Bebé por aquí. A Rubius, oh my god, lógicamente también lo tenemos. Así que... y Willyrex, este le gusta a mi hijo. No sé cuál poner. No sé... ¡Ay! Sería un puntazo jugar con Bebé. Bebé, mis super consejitos. Seguro que sería un puntazo. Pero bueno, vamos a probar a Álvaro realmente, que es el que todos conocéis. Vamos a poner el iPad en vertical y vamos a jugar un poquito. Vamos a descubrir qué hay detrás de este juego. Qué tal va este juego. Y bueno, pues oye, si le damos una oportunidad o no. Intención de hacer un par de capítulos con este e irnos a por otro. Si me gusta y me engancha, luego lo jugaré en casa de manera privada. Lo compraré y lo jugaré. De momento vamos a jugar. Veo que tenéis... Tengo puestos los cascos para poder escuchar la música y poder incluso bajarla un poquito si está muy alta. Ahí. ¿Y quitamos la música? ¿O lo dejamos puesto? No, a ver, le voy a quitar la música. ¿No se puede quitar la música o qué? ¿Dónde están los...? No, no se puede quitar. Bueno, de momento empezamos por aquí. Luego supongo que más adelante se podrá quitar. Vamos a acelerar ahí a tope. Este juego se supone que es de acelerar a tope, de darle al turbo y de controlar luego con el freno y el acelerador el balanceo o el cabeceo del coche cuando... Cuando va a caer. Con lo cual, no olvides recoger gasolina, que debe ser eso sí como el elixir. Está muy bien currado. Fijaros en las caballas del constructor. Vamos a meter aquí un poquito de presión. ¡Oh, qué bueno! Pisa el turbo. Ya lo he pisado ahí. Lo piso otra vez y me voy para arriba. ¡Opa! ¿Y qué pasa ahora? Más el elixir. Y bueno, este juego... Cuidado, ¿y esto qué es? ¡Uh, qué feo! ¡Uy va! Me he quedado atorado. Toma, me he quedado súper atorado. ¡A ver! ¿Cómo estás, Álvaro? ¡Bien, bueno, gente! Bueno, tú, necesito un conductor para que me acompañe en esta aventura sin igual. Venga, no te preocupes, que yo sé que conducís. Venga, vamos. No me vas a pasar miedo, Dina. ¡Ahí vamos! Este no sé lo que he hecho. Además, la tendera esta me suena, no sé, de aquí de algo. Pero bueno, a ver, ¿dónde están las gemas y dónde están los cofres? Venga, a ver. Dame las gemas y los cofres, que es lo que me muera. Ahí está la aldeana. Y más. ¿Qué hay que hacer aquí? Tengo 200 monedas. ¿Las tengo que gastar en algo o qué? No, no. Lo tengo que gastar, ¿no? Venga, vamos. Mira, configuración. Música. Fuera. Sonido fuera. Música, fuera. Vale, ya hemos podido quitar la música, así que nos vamos. Pantalla 1, venga. Y esto es aceleración pura y dura. Hola, gente. No os lo vais a creer. Me ha invitado Supercell. Bienvenido. Esta es tu casa. Gracias. ¿Dónde está Jonas? ¡Ay! ¡Dame a Jonas, que lo atropello! Me encantaría conocerlo. ¿Verdad, se ha jodido y yo? Admiro tantísimo su trabajo. ¡Yo no! Vale, venga, seguimos. Vamos a ir para adelante. Jonas está liadísimo en el bar. Un simulador de realidad virtual. Muy bien. Majete. ¡Qué pasada! Guau, 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 guau. Esto es pura palabrería. Guau, gráfico. Me parece real. Venga, adiós. Vamos a darle un poquito. Vamos a pasear por el bosque. Bienvenido, compi. Esta es la misión. Tenemos que atravesar todo el reino de los muertes para saber qué ocurre entre la día y la día. Pues venga, vamos a ello. No te preocupes, yo te llevo. Uy, bueno. Tenemos de momento, Álvaro, que se mueve bastante, ¿no? Eso es. Destrójalo todo. Claro que sí. Upa. Cómo da cabezazos el Álvaro, ¿eh? Guau, vaya aterrizaje. Bien hecho. Esto es fácil y segundo. Esto te ha hecho. Toma ya. Uy, va. Cuidado, eh. Uy, qué bien esta gasolina. Ya te he dicho yo que el elixir es la fuente de todo. Sí. Y las gemas. Ja, ja. Pero bueno. Oye, vamos. Estamos jugando con Álvaro, lógicamente, pues porque al final realmente conocemos a Álvaro y conocemos también el escenario, ¿vale? Al final realmente, oye, pues es probar un juego y ver qué pasa. ¿Lo habéis probado ya? Descargarlo luego. Es totalmente gratuito. Y, hombre, para echar un ratito tiene pinta... Nivel 2. Tiene pinta de que puede estar bastante divertido. Bueno, pues al final, si luego os engancha, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Pagas por caja y ya está. Cuidado, ¿qué viene? Pues venga, dispara ahí. Anda, majete. Vamos, dale caña. Ahí va. Estos son duendes. ¿Habéis visto que son duendes? Eh, ahí hay el elixir. Ahí hay el elixir. Cuidado con los duendes estos que son más feos que los que hay en el mapa. Venga, va. Tú dispara ahí, Álvaro. Venga, dale, caña ahí. Venga, dale. Venga, dale ahí. Venga. Muy bien. Majete. Ya está. Pues seguimos. Yo conduzco. El elixir. Ahí. Muy bien. Fijaros qué bonitos gráficos ahí. ¿Esto qué es? Es una pena que por haber estado conduciendo no hayas visto lo que había ahí dentro. Pues sí, la verdad es que no he visto nada. No, creo que no hayas hecho cosas raritas. Ostras, se ha roto un cacho de coche. ¿Lo habéis visto? Y... Bueno, al momento es conducir por un camino y dominar un poquito el cabeceo del coche con el acelerador y el freno a la hora de caer. El turbo para estos saltos grandes... ¡Uy, guau! ¡Epa! Vamos a acelerar. El que tiene que estar... Tiene pinta de que se lo está pasando mal es el que está dando cabezazos ahí detrás. Con lo cual... Oye, sin problema. Fijaros cómo se mueve. Se tiene que haber quedado sin... ¡Uy! Se tiene que haber quedado sin nuca hace un rato. Pero oye, bueno. Nosotros seguimos. A ver qué pasa. Estamos en la pantalla número 2. Aterrizaje perfecto. Esto me parece que también se podría hacer dar volteretas y cosas de estas y también te da puntos. Pero no sé yo. 495 monedas. Esto se trata de coger monedas y el elixir de momento que es lo que nos da la gasolina. ¡Upa! Vaya salto. Toma ya. Ahora, otro cabezazo. Vamos a controlar ahí un poquito y seguimos. Pues oye, de momento mi intención es pasarme los 10. Esto no se lo pasa a cualquiera, ¿eh? Vamos a acelerar aquí. Nos hemos quedado clavados. Bueno, pues por abajo, menos mal. Cuidado. Como, estás dado arriba. ¿Qué tal? ¿Llevas casco? ¡Oh! ¡Qué aterrizaje! No. Vale. Vale, pues de momento vamos jugando ahí poco a poco. ¡Pumba! Nos ladeamos un poquito. Voltereta. ¡Arriba! Nos hemos dejado ahí toda la suspensión, ¿eh? Toda la suspensión y la cabeza. Así que nada, me parece que aquí hay que mover. Estaba claro. Nos deja volver a empezar, pero ¿desde dónde? Desde el principio o desde el principio de la partida. Veremos a ver. Pues por lo menos hemos mejorado el coche. Bueno, la suspensión también está ahí a tope. ¡Upa! Cuidado. Y seguimos ahí dominando el coche. Y esto debe ser lo que hay entre al día y al día y al día, ¿no? Vamos a acelerar el turbo. Venga. Y nos vamos. Aquí es donde antes nos hemos clavado. Esto no le va a hacer gracia al seguro, ¿eh? Que nos hemos vuelto a clavar dos veces. Y aquí es donde habíamos volteado la otra vez. Así que seguimos. Venga. Que de momento ya hemos superado el primer... Toma. Toma. Uy, bo. Nos vamos a quedar sin coche, parece. Pero bueno, es un poquito de daño. Tampoco pasa nada. Esto es como cuando devuelves el coche en los aeropuertos así un poquito con... Uy, bo. Me quedo estancado ahí. Anda que hay algunos que viven mal, ¿eh? Con su ciénaga, su jacuzzi, su barro... Es un poquito de wreck, ¿no? Total. Que digo que esto es como cuando vienes de viaje, alquilas un coche y lo devuelves un poquito... Pues eso, ponme un poquito arañado. Pues tampoco pasa nada, ¿no? Yo creo que esto pasa... Esto el seguro no dice, no dice nada. Se ve bien. Bueno, oye, de momento aquí el truco yo creo que es jugar con el turbo. Como habéis visto, para sortearlos las cosas estas. Tenemos que acercarnos un poco más para que pueda disparar. Sí, pues si quiere vuelo. A ver cuántas... Sí, me voy echando para delante y para atrás. Lo que me sorprende es que todavía sigan dando, ¿eh? No, no, ni tanto. A mí también, no sé qué. ¡Uy, va, cuidado! Vamos a acelerar ahí. Oye, pues oye, pues muy bien, ¿no? Vamos a acelerar otra vez. Turbo. Estamos en subida. Subiendo el turmalet. El angliru. Ahí estamos. Ya está. Ahí está. Hemos pasado. Hemos pasado. Hemos pasado. Muy bien. Dos minutos, cuatro. Y oye, pues seguimos. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al cuatro? ¿Paramos? Venga, seguimos. Vamos a seguir. Vamos a hacernos cinco o seis. Y en otro capítulo las otras cinco o seis. A ver si se puede, ¿vale? Para que no quede tampoco un capítulo muy largo. Bueno. De momento. Nos han matado una vez y yo creo que está bien esto, ¿eh? Estamos controlando bastante bien. ¡Upa! A ver. Oye. Hemos llegado, ¿eh? Ahora ya no tengo yo tan claro. Bueno, hemos conseguido también salir de la zona secreta. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vaya aterrizaje! ¡Bien hecho! ¡Ve! Estoy a tope. ¡Mira, mía! Eso era la imagen del cementerio, ¿no? De Clash Royale, casi. Oye, otro aterrizaje perfecto. Me estoy poniendo aquí fino a aterrizajes perfectos. ¡Tres aterrizajes perfectos! ¡Sí, señor! Cuatro, mira, cuatro. No, tres es como máximo. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! No sé qué ha pasado aquí, pero ha pasado. Bueno, acá es fuera. ¡Wow! No sé qué ha pasado, pero ha pasado. ¡Wow! ¡Wow! Estamos casi bien, salud. Ten cuidado, por favor. ¿Cómo que más cuidado que tengo, macho? Estoy aquí, a tope. Mira, eh. Estamos hasta rojos ya. Esto está chupo Venga, vamos para allá Si esto encima, si es que a quien se le ocurre Tener un coche de madera, macho Tío Coche de madera en un bosque Va a arder, esto va a arder Esto tiene pinta De que va a salir ardiendo Estamos dando unos golpes Que no son normales Aquí pasa algo Aquí vienen monstruos Ya te lo voy diciendo Bueno, un cerdo Un montapuercos Un duende montar un cerdo, ya lo me faltaba por ver Adiós Ir por lana y salir trasquilado Ir por lana y salir trasquilado Vaya tela el colega Vamos a ver donde empezamos Tenemos el coche otra vez aquí de mantequilla Y seguimos Estamos en Aterrizaje perfecto Esto es darle Ahí pues ir a tope El ir buscando un poquito El punto del acelerador Y del freno A ver si llegamos No, no llegamos Con el freno Cabecea para abajo Con el acelerador para arriba Con lo cual a la hora de dominar El poder Cuidado que se me va El poder dominar El aterrizaje de los coches Uy va Toma Aterrizaje perfecto Y otro Venga Y Otro No Ahí apretamos Venga Cuidado Entonces cuesta realmente esto Cuidado Y ahí está Que Álvaro Está bien hijo Pues nada Que nos hemos vuelto a dar Oye Ahí dándome cabezazos Pero bueno Vamos allá Vamos allá Ahí estamos Aterrizaje perfecto Voy a intentar Ahora Pasar esa zona Rápidamente Bien Opa Hay que salir de aquí Bien Bien A ver si hacemos tres seguidos Sí Vale Por aquí vamos bien ¿No? Vamos bien Subimos Y ahí está Bueno Ahora que Ahora sí Llegamos a la zona del turbo Cuidado 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 Bien Guau Muy bien Ahí es donde Antes rompimos el coche ¿No? Sí Sí Y ahora aquí ¿Cómo vamos? No vamos más Que ahora me has impresionado De verdad Hombre Que a otro Que te crees Es que soy una máquina Yo conduciendo Ya te lo he dicho Lo que pasa Que macho Me traes por unos caminos Tío Ya podíamos ir por autovía O autopista Macho No no me traes aquí Por medio del bosque Ahí Entre casetas No sé Ya eso te falta Llevarme a lo oscuro Macho Es increíble ¿Dónde están las aldeanas? Ahí, ¿dónde están las aldeanas? Muchos duendecitos Muchos tal Pero no he visto Ni una aldeana Ni una valquiria Ni una arquera Nada, nada Nada más que tumbas Y maderos Te voy a trasquilar a ti ahora Venga A ver que vienen Cerdo voladores Venga Vamos allá Vamos allá Ahí viene El primero Tú dispara Pero apunta macho Que estás ahí tirando Ahí a la nada Ahí viene otro Este es Jonas Dale, dale ahí Dale al troll Dale al troll Pero ya Que se parece mucho a Jonas Dale a ese Vamos Como si no costara Yo pago la munición Tú gasta ahí Venga Dale al cerdo Ahí Muy bien Ya está Que te comes esa Cuidado que hay enemigos Por todas partes Tú dale Tú dale Tú dale ahí Y ahí también Dale Cuidado Cuidado que viene Tóma Tadda dos veces macho ¿Estás bien? Mira que te he hecho Un poquito de humo Bueno Pues zona superada Sigamos adelante Venga Vamos allá Vamos allá Que estamos casi En la mitad de la demo Así que Vamos a cinco ¿Qué? 1700 monedicas A ver que hay aquí Coches Armas Ropa Vas acumulando Entiendo No sé muy bien cómo Pero bueno Vas acumulando Y vas pudiendo aquí ¿Qué pasa aquí? Ahí va Que me he ido totalmente Bueno Ahora supongo que me dejará cargar El progreso Sí, aquí está Vamos allá Sí, jugar Vamos Ahí Y volvemos Y vamos a darle a la pantallita 5 A ver si lo conseguimos Y Damos un empujón a esto Que esto se pone nublado Cuidado que ya estamos casi en las 5.000 copas Por lo que veo Porque empieza la nube Así que Vámonos Álvaro Venga Átate el cinturón Ponte el cinturón Que vas a dar un poquito de balanceo ahí Esto se va ahí a Te veo ahí que estás dando ahí cabezazos Contra Opa Venga Tú no te preocupes No sufras Venga rapidito Venga Bumba Mira Toma que golpe Vamos ya Ahí está Disfruta el camino chaval Vas a desear tú haber hecho más juegos de estos Con conductores como yo Ay A ver Ahí está Vaya aterrizaje Bien hecho Te ha gustado eh Pues mira otro Toma Bueno no sé yo si es un aterrizaje o O va a haber humo No sé que ha pasado ahí Porque se ha dejado la imagen Pero vamos En fin Hemos pasado Que es lo importante Venga ahí Controlando un poquito El El fly del coche Ahí Ahí está Venga unos turulos ahí Fenomenal Tomamos Un poquito de bebida Uy Cuidado Cuidado No vuelques No vuelques No vuelques Que huele a ese Álvaro Ha hecho balance Ate pa'lante Venga Seguimos chicos Que estamos en la quinta Y hay que Ir pa' tope Con esto Yopa Vamos allá Seguimos Aceleramos ahí un poquito Turbo Otra vez turbo Pa' volar Pa' volar Ahí Venga Hemos pasado Fenómeno Lo importante Aceleramos ahí turbo Y Ahí A tope Vamos ya Con velocidad Otra vez turbo Suena bien el coche Pulsa el turbo Que nos mata Que nos mata Que Es que voy a quedar sin gas Ahí va Cuidado No te preocupes Nada Nada Ya está Ya está Nada Nada Ha sido más susto Que otra cosa No te pongas nervioso Vaya tela Venga Seguimos Vamos allá Me gustan las cabañas Ahí de los cuarteles Mira las minas de oro Ahí va Cuidado 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 Ahí va Macho Va de cabezazo Que me has dado Tío Macho daño Bueno Menos mal que lleva Abrochado el cinturón De seguridad Si, si Pues cuidado Que el aterrizaje Es duro Venga Venga Seguimos Cuidado Esto es tan rojo macho Aquí viene algo gordo Aquí viene algo gordo Ponte Venga ¿Qué es eso? Ahora está viniendo por nosotros Muy bien Bueno, bueno Pero dale Pero dale a los otros Elimina primero a los cerditos O algo Bueno, bueno, bueno Dale a los cerditos Anda Tú dale ahí a tope Ya, hijo ¿Qué es que haga? Yo bastante tengo Con conducir, macho Eres tú El que tiene que darle Dale, dale Nos gusta mitad de vida Y nosotros más jodidos Que jodidos Mira, ya solo queda ese Dale, 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 dale Le queda poca vida Vamos Mátalo, eh, tronco Yo creo que ya está, eh El rey duende ha caído Ahora lo único que tenemos que saber Es quién ocupará su lugar En el trono No me jodas Un nuevo héroe Digo, rojo Pero da igual Lanzamos horquillas ¿Qué dices? No te he entendido, macho Tengo dos mil ¿Qué? Jugamos Vamos a intentar A dos coches Tienes más suerte Que yo con la princesa ¿Qué quieres hacer? ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que descubrir cartas Vale Oye, eso no debe ser No debe molar Vale, ya tenemos un coche No puede ser O sea, eso es como si fuera una Legendaria ¿En serio? Toma, legendaria Oye, hemos desbloqueado El chair cool Y el no sé qué ¿Qué más? Eh, tenemos más monedas Le damos aquí a esto Venga, es más suerte Que yo con la princesa Venga, vamos, venga Vale, vale, bien A la verga Ya está Hemos desbloqueado otra cosa, macho ¿Ahora qué? ¿Quieres ropita? Venga, yo te voy a comprar ropita Venga Venga, venga, venga A ver, que te quiero poner así A la... Nada, nada ¿Qué te voy a poner? Te voy a poner así a Sammy Así con la pajita en la boca ¿Eh? Y ahora es como te va a molar Venga, a ver Eh... Venga, ropita ¿Dónde está la pajita? No está Armas ¿Quieres esta? Parece mejor, ¿no? ¿Y vehículo? Vamos a ir con el kartronic, ¿no? Venga, va ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres? ¿Echar otra vez de esto? ¿Tenemos o no tenemos? ¿Más ropita? Venga, más ropita Bueno, como te consigas el de bruja No Pues hay un poquito a tope, ¿no? Yo creo que debería ir un poquito más calmado Venga, un poquito de arma Me voy a gastar toda la pasta Madre mía Digo, ¿a que no saco ninguna? Ala Pues no te he sacado nada, macho Mala suerte Bueno, es lo que toca Eh... No me queda más oro Así que... ¿Dónde está? Venga ¿Dónde está va a comprar oro? Venga So Compro oro Quiero oro No hay Pues nada, se acabó Así que nada Venga, chicos Pues primera parte completada Nos hemos completado 5 pantallas de 10 la mitad Eh... Supongo que esto se complicará más Así que yo creo que voy a echar una más Nada Venga Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Y así para el siguiente episodio Tenemos el final de esta miniserie de YouTurbo Y recordar en comentarios Que os ha aparecido En 2-3 días Subiré unas veces por semana Un... Dos veces por semana Más o menos Y nada más, chicos Espero que os haya gustado Redaís si os gusta Y si no, pues comentarios ¿Qué juego queréis que probemos? Y yo me lo descargo Y lo probamos aquí entre todos Así que sin más Me despido Adiós 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 Este es tu canal YouTube Partida de Clash of Clans Estudios avanzadas Entre miles hay espadas Clash Royale Jugador top Gamer YouTube By Mr. Luis